¡Es mí, Mario! En esto del mundo de los videojuegos Y al jugar ese videojuego Pensasteis Quiero jugar y jugar y jugar Y hasta el día de hoy, gracias a ese juego Estáis jugando aún Super Mario 64 Que ahí lo veis Fue un auténtico Ben de Consola Salió para Nintendo 64 De salida Y vosotros ya lo veis Acostumbrados en esa época A Mario en 2D Encontrarte este juego En 3D, con un mundo abierto Y con Mario Pues ya podéis superar lo que pasó Una auténtica fiebre Antes y un después Y es que es considerado a día de hoy Uno de los mejores juegos De toda la historia y no es para menos Así que vamos a empezar Con la partida Yo lo jugué en caso de un amigo, no todo lo que quisiera Porque yo no tendría Nintendo 64, pero Suerte que ahora lo podemos jugar Vamos a empezar Ahí vemos a nuestra querida Peach Querido Mario Por favor, ven al castillo He preparado un rico pastel para ti Te espero Peach Muy bien, pues Nuestra Peach nos dice Que vayamos al castillo Que nos tiene Preparado un pastel Pues nosotros Nosotros vamos encantados Y atención La cámara de vigilancia Y el super castillo de Peach Madre mía Está un poco forrada la niña Ahí con agua que la protege El mundo ya lo veis En 3D Mundo abierto Y atención Porque llega Mario Claro que sí Ni en coche Ni en moto Llega en tubería Espectacular Hola Has llegado vía tubería Hasta aquí El pastel te está esperando Presiona A para saltar Y B para atacar Muy bien Presiona B para leer Un cartel Usa la palanca De control Para moverte Bueno ¿Por qué no entras En el castillo? Pues Vamos allá, ¿no? Podemos saltar Con la A Y aquí atacar Vamos con las flechitas Y leemos El castillo de la princesa Peach Está justo enfrente Bueno No me había dado cuenta Si no nos damos cuenta Con Tal cantidad Tal Castillo tan grande Tendríamos un problema Grande Y estaría preocupado La verdad Presiona A para saltar Y Z Y luego Z Para realizar un salto bomba O B para realizar Un ataque aéreo Pulsa B para golpear O agarrar un objeto Y B de nuevo Para soltar Bien Eso lo he estado probando Antes De empezar el vídeo Para tener un poco Los controles claros Saltamos Y Ese es el salto bomba Una vez estamos arriba Pulsamos Y Caemos en bomba Y ataque aéreo Pues es saltar Y atacar a la vez Bien Vamos a por el castillo Atención que viene La cámara de vigilancia Buenas tardes Aquí Laquita Bros Reportando en directo Desde el exterior del castillo Me encuentro con Nuestro querido héroe Mario Él piensa entrar al castillo Y resolver el misterio De las estrellas perdidas Yo estaré con él En su aventura Mario Te recomiendo Que cambies el ángulo De la cámara Presionando Los controles C Si quieres que examine La zona No tienes más Que pulsar C Presiona A Para seguir Cambia el modo De la cámara Con el botón R Bueno El camino es largo Suerte Mario Laquita Bros Fuera Vale Nos están explicando Los controles Así que nosotros Vamos directos al grano Vamos A entrar en el castillo De nuestra querida Peach Bienvenido a mi castillo Aquí no hay nadie No molestes Vete ahora mismo Guajajajaja Vale Como siempre Como suele ser habitual La cosa no puede salir bien No todo es llegar al castillo E irse con Peach De rositas No Se termine el juego Demasiado rápido Han soboteado el castillo Y Peach secuestrada Como viene siendo habitual Así que nosotros Vamos a entrar Y atención Porque vamos Os lo voy a explicar Ahí vemos el mundo Cada puerta Se abre con unas estrellitas Que se tienen que recuperar Y Nosotros tenemos que Conseguir las estrellitas En el mundo Porque si no No podemos rescatar a Peach Cada ciertas estrellitas Hay una batalla Contra el jefe Eso es lo que recuerdo No más Así que vamos a hablar No la mates Hombre Que si no No sacarás información Hola Mario Me alegro de verte Debes ayudarnos El reino está en grave En grave peligro Y la princesa También Bowser robó El poder estelar Del castillo Ahí lo vemos Y usó ese poder Para encerrar todo el reino En nuestros cuadros Y paredes Por favor Recupera las estrellas Cuanto más Cuantas más recuperes Mayor será el poder del castillo Y menor el de Bowser Hay varias puertas aquí Busca aquella sala Donde hay unos Bob Ohm Pintados en un cuadro Esta es la única puerta Que Bowser no cerró Aquí encontrarás Estrellas Para poder abrir Otras puertas Contamos con tu ayuda Mario Suerte Pues allá vamos No hace falta Encontrar El La habitación Con el cuadro Vamos a saltar Para coger las moneditas A ver A ver A ver Vamos a ver Si podemos saltar Desde aquí Si Vale Muy bien Ahí vamos Baja Las puertas Que requieren Estrellas Y esa Vale Esa Que es una estrella Solo No mira Se puede abrir Vale El cuadro Y aquí hay Como Uy cuidado No te metas opciones Que si no Te desmayas Vamos a leer Lección de saltos Primero intenta el triple salto Corre Y salta a tres precios Una, dos y tres El siguiente es el de distancia El salto largo Corre y pulsa Z Y rápidamente A Vale Para el salto de pared Presiona A Para saltar a la pared Y salta a otra Para rebotar Vale Esos son Distintos saltos Que creo que nos pone El creador Del emulador Que ha puesto ahí El juego Y creo que Ese tenía que saltar Efectivamente Podemos saltar Vamos allá El rey En la cima El campo de batalla Vale El primer mundo Tenemos que conseguir Una estrellita Si queremos Recuperar Poder abrir puertas Atención Uy 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 Wow Estás en medio Del campo de batalla Tienes que encontrar A las estrellas De que Bo se robó En las pinturas Del castillo Empieza por hablar Con las Bob Rosas Llamaremos bombas Porque si no Será un lío Para hablar con alguien Míralo a la cara Y presiona B Las bombas rosas Te darán consejos También habrán otros personajes Para hablar En otras áreas Esto es un campo de batalla Las bombas negras Son enemigas Para vencer Las generas Que subiera A la cima Del monte Y vencer Al rey Bobón Al rey Bomba Suerte Bueno Estas son buenas Por lo que hemos entendido Nos darán consejos A ver Ey ¿Qué haces aquí? Cúbrete Pueden herirte Estamos en una batalla Nosotros disparamos Burbujas de agua Pero Somos dos contra veinticinco Y no podemos ganar Podremos ganar Ellos están liderados Por el Rey Bomba Quien tiene Una estrella de poder Uh El Rey Bomba Vale Y tiene la estrella Perfecto Por eso El que intenta hablar con él Siempre fracasa Es muy poderoso Y nadie podrá derrotarlo Eso se lo han creído Ellos Nosotros vamos a por todas Si quieres intentar detenerle Entonces Te dará una pista Está en la cima Del gran monte Por favor Mario Si lo derrotas Nosotros ganaremos la gloria Y tú te quedas con la estrella Muy bien Trato hecho Y Vamos a hablar con este Esta buena bomba Eh tú Es peligroso estar aquí Si quieres sobrevivir Escucha lo que te voy a decir Nosotros tenemos este Canobomb Y dos soldados Ellos tienen dos Canobombs Y veinticinco soldados El Rey es poderoso Y puede Y puede agarrarte Intenté hablar con él Pero me ignoró por completo ¿Por qué no lo intentas tú? Pues eso Está hecho Ni lo dudes Ni lo dudes Vale aquí Puedes darle a los enemigos Y matarlos Pulsa A Para saltar Y B Para golpear Vale Pulsa A y B Para patear Para un combo Pulsa B Tres veces De acuerdo Para tirar lo que tengas Pulsa B Otra vez Vale A ver aquí Para hablar con alguien Párate frente a él Y pulsa B Igual que como Lees los carteles Por favor Recupere a las estrellas robadas En este mundo Oh Moneditas Tío Vamos Que no desaparezcan Vale Aquí no queda nada Y esto Vale Hay las bombas negras Cuidado Vale Lo podemos Coger Vamos a atacar La bomba negra A distancia Bien Hombre Oh no Que hemos destruido El cubo No me jodas Pensaba que era Indestructible Porque le ha dado A la pared Ay 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 Cuantas bombas Hay aquí Vale Este cañón Bueno No lo podemos utilizar Lo que falta O si No Vale Cuidado con las bombas A ver Los botones Tienen la cámara Vale Eso es para Para la cámara Vale Nosotros vamos al lío Cuidado este Este lo vamos a reventar A puñetazos Bien Hombre Ahí hay un cubo Atención Bien 12 moneditas Vamos a ver Que nos ponen aquí Hay gorras especiales Dentro de los bloques rojos Verdes y azules Cada uno te brinda Un poder diferente Úsalos con sabiduría Vale A ver Que hay aquí Vamos a saltar Vale O sea Que pasa aquí tío Lo deberemos de activar seguro Vale Pues luego iremos Vamos a reventar este Bien Vamos a coger la monedita Y vamos a subir por aquí A ver Si nos dejan Vale Bien Una monedita roja Vale Esto es el monte ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Madre mía! Bajamos un momento A ver si aquí encontramos algo Podemos dar un rodeo No, no No podemos dar un rodeo Y la vamos a adiñar Vale Me largo de aquí ¡Uy, cuidado la bomba! ¡Cuidado que viene! Me la aspiro vampiro tío Me la aspiro vampiro Y un momento porque Voy a hacer un parón Voy a ver A qué tal va la cámara A comprobar cómo funciona Y ahora nos vemos Vale, ya estamos aquí Hemos controlado un poquito La cámara Podemos alternar Ahí lo vemos Un poquito la cámara Para Depende de la situación Que encontremos Cambiar y encarar A tener de frente A nuestros enemigos Y que los podamos ver mejor Y lo vemos Se hace un poco raro Ver el madrio de espaldas Nosotros vamos a saltar por aquí A ver si podemos trepar Por esta montañita Sí, que podemos Sí Perfecto Ahí hay algo Vale, hay una flechita Que nos indica No te vayas para aquí Que Te tenemos que eliminar Con las bombas Vamos allá Vamos al lío Ok, ahí había el Aquí hay una bomba El perro El perro bomba Vamos a leer A ver Cuartel de chon Cadenas Peligro Asusta, eh Ten mucho cuidado Hay una moneda roja En la estaca Si coges ocho de ellas Aparecerá una estrella En la estrellolograma Vale Ahí, ahí La estrella Está protegida Así que nosotros Pasamos Cuidado Vale Vamos a cambiar ahora La cámara ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No me jodas! Uy, 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 uy Que vienen las bombas Que vienen las bombas Vale, me temo que Tendremos que ponerle La cámara Esta Si queremos ir bien Y cuidado El perrito Cuidado El perrito Vamos a ir rápido Ahí estamos Perfecto Hemos pasado Y vamos a leer Que nos ponen aquí Para Pulsa Z Para agacharte Pulsa Z En el aire Para hacer El salto bomba Vale Si te agachas Si pulsas Z Harás un salto mortal Vale Eso es el salto mortal Agachar Es así Y saltar A ver Vale Podemos hacer ahí Como si fuera Breakdance Y también podemos saltar Hacia atrás Vale Vamos a ver Porque aquí Ya hay Varias moneditas rojas Bien Bien Cuidado 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 Que vienen a por nosotros Ese No lo va a contar Ya os lo digo yo Bien Ahí de cabeza Claro que sí Una monedita Para nosotros Para el nene Y no había otro Por ahí Míralo Míralo Vamos a por él Bien Hombre Nos hacemos daño Nos damos golpes En la cabeza Pero al menos Eliminamos A los enemigos Y ahí tenemos La cuarta moneda Y vamos a leer A ver Lee un poco No destroces las cosas Mario La estrellola La estrellolograma Está Enfrente tuyo Con ocho monedas rojas Aparecerá allí Una estrella Vale Tenemos cuatro Aquí parecería una estrella En teoría Muy bien Es bueno saberlo Ah Detrás El perro Hay otra moneda Roja Se ha visto Bueno Vamos allá Vamos a saltar Cuidado 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 ¿Qué es eso? Vaya Vaya Cuidado Si tienes algo Volador Podrás volar Haz un triple salto Para poder despegar También puedes Propulsarte Con un Con un Con un Con un Busca los botones C para mirar Alrededor Tuyo Y pulsa Z Para dejar de volar ¡Boo! Nos ha dado Pero como Se dan Los No podemos saltar Aquí El cubo ese Ah A ver Si podemos Coger esto Y si lo lanzamos Ahí Podemos saltar Sí A ver No 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 lo entiendo Bueno Pues que le den Vamos a por el Rey Bomba Nosotros Vale Nuestro cubo Se va A paseo Y nosotros Vamos cogiendo Moneditas Ahí con las flores Claro que sí Cuidado 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 La monedita Que se va Ahí estamos Hay alguna monedita Más Que se nos ha escapado Eh Eh Que he visto Por aquí Vale Eso me parece Que era un Una especie De barranco ¿No? Uh Vale No 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 Vete 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 Uh Por poco No lo contamos Ay Que hay otra bomba Ahora Y Tenemos una vida Vale Aquí podemos subir ¿No? Si Que podemos subir Si Vale El botón ese Vale El botón ese Que no lo contaremos Tío Que no lo contaremos Que no lo contaremos Mario Vete Vale Llegamos Al sitio A ver aquí Que nos dicen No se permiten Visitas por orden Del rey Bombom No renunciaré A mis estrellas De poder Fueron regalo De Bowser El rey Copa Y ahora Están bien Escondidas En mi reino De mis labios No saldrá Ni una palabra Sobre su paradero Nadie Las encontrará Solo yo sé Donde están Aunque el escondite De cada estrella Está escrito En su nombre Pero el nombre De la estrella Solo se revela En el inicio Del nivel Oh No me No me he fijado Donde está Nadie las encontrará El rey Bomba Vale Aquí hay Voluncios Aquí hay La monedita roja A ver si llegamos Vamos Mario Vamos Métele el turbo Métele el turbo Ahí está Super Mario Y a ver si podemos llegar Arriba Cogemos un atajo Venga Venga Vamos Vamos A fondo Tío No Me cago en todo Tío No Pero Mario Tío Que ya llegabas Eso pasa por dejar De pulsar Correr Vamos a ir a tope Y no vamos a parar Hasta llegar A la cima Vamos Mario Tú puedes Vamos Métele el turbo Échate un pedo Si hace falta Para coger carrerilla Que ya lo tienes Venga 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 Ahí estamos Vale No sé si tendremos Que tirar por aquí A ver aquí Vale No hay nada Lo que faltaba Y Puedes agarrarte De un borde o alcantilado Con los dedos Para saltarte Para soltarte Presiona el botón Z Para subir al borde Al reborde Presiona A O usa la palanca de control Así subirá rápidamente Vale ¿Y dónde están los bordes? Vale Aquí no hay nada O sea que me están contando Uy 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 Que vienen No Tía tío Vaya jaleo Nos hemos metido Mira mira Venga vamos 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 Mario Ahí estamos Super Mario Las bolas van cayendo Por todos los sitios Me imagino Que cuidadín Vamos a salir de aquí Que tendremos Que ir por aquí Y esquivar Los voloncios Si es que se puede Vamos allá Ahí estamos Vale Aquí 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 Vale Aquí hay para esconderse Cuando venga una Me escondo Venga Ahora no vendrá Ni una Pues voy a salir Vale Aquí hay un salto Así que Cogemos Carrerilla Ahí estamos Cuidado Cuidado que hay un cañón Ah es el cañón De las bombas Tío A ver si lo podemos reventar No lo podemos reventar Maldita sea tío Vale Cuidado Que la cosa se está Complicando mucho No Maldita sea tío Chungo eh Chungo 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 Si no te das prisa Te va a caer un boloncio En la cabeza Que no lo vas a ver Ni venir Vamos a ver si podemos llegar Arriba del todo Vamos Mario Métale el turbo Vale 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 Ahí no nos pillan Las bolas Así que vamos a seguir Bien 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 Ahí estamos Ah vale Pero si aquí vi a la pasarela Tío Que tonto Bien 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 Vale A ver Vale Viene un trozo difícil Cuidado 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 Vale Pasa rápido Muy bien Una vida Recoge tantas monedas Como te sea posible Así recuperas tu energía perdida También puedes recuperar energía Tocando un corazón mágico Lo reconocerás Porque le gusta girar Cuanto más rápido corras A través de él Más energía ganas Vale Bueno lo teníamos a tope Pero es que no me intenta No me gusta Correr demasiado por aquí Porque Ay 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 Mira de aquí salen las bolas Porque es más que peligroso Rápido Ah no vale Esto es un agujero O sea que salen de ahí Atención porque estamos creo Llegando a la cima Y si saltamos Bien Llegamos directamente ¿Y qué pasa? No hay nadie Míralo Sí que hay Sí que hay Míralo Míralo Chavalín Ahora no se ha visto Soy el rey Boom boom Líder de todo lo explotable Rey de las bombas De todo el mundo ¿Te ha costado llegar hasta aquí? Pues la verdad es que sí ¿Te atreviste a poner Un pie en la cima imperial? Venciste a mis guardias Pero no podrás escapar de mí Y hagas lo que hagas Nunca podrás quitarme Mi estrella Te reto Mario Si quieres mi estrella Tendrás que vencerme Tú y yo En una batalla Hasta la muerte ¿Podrás cogerme por la espalda Y tirarme tres veces al suelo? Creo que no podrás Vale La tendremos que pillar De espaldas A ver si cambiando la cámara Ahora Irá mejor Vale Y le pillamos por la espalda Ahí estamos Vamos A echarlo Super Mario Ahí Musculoso Échalo Bien Vale, vale Lucha con honor Es contra la regla real Es lanzar Al rey de su cima imperial ¿Por qué me estás contando? ¿No me decías que Que a ver si te podía lanzar? No sabe Mal perdedor, eh A ver, de momento Vamos bien Somos mucho más rápidos que él Pero No debemos Uy, cuidado No debemos fiarnos, eh A ver, tío Cógelo Vale Nos acercaremos un poquito Al precipicio Y lo echaremos Abajo Ahí está ¡Ay, ay, ay, ay! Muy bien ¿Qué te pasa? A ver Lucha con honor Es contra las reglas reales Lanzar al rey imperial De su cima ¿Lo tenemos que echar Hacia abajo del todo? Venga Pues ahora lo echaré Pero directamente O sea Paseo total Vamos Mario Un poquito más de fuerza Tío Échalo y que no lo cuente Venga 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 Dale 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 ¡Adiós! Venga Cáete abajo No puede ¿Qué le pasa, tío? Lo que me está contando Vale Y él sí que nos puede coger Y mandar a paseo Pues entonces ¿Cómo lo hacemos, tío? No Que nos vuelve a coger, tío Vale Él Él nos va A echar a perder A ver si lo podemos Lo echamos a rodar Ah, vale Lo tenemos que echar Aquí al A ver Así sí que le hace daño ¿No? No, no, no Cuidado No, que nos va a lanzar Abajo ¡Ay, ay, ay, ay! Este tío ¿Cuánta vida tiene? Ahora Ahora ¿Cómo? ¿Es posible Que un cero A la izquierda Haya derrotado Al Rey Bobón No lo puedo creer Bueno Vengo que tengo Mucho que aprender Y tú también Suerte Mario Toma tu estrella Y adiós Bueno Ahora sí Tenemos La estrellita La ansiada Estrellita La vamos a coger Venga Venga Más de Más de Más de Super Mario 64 Puedes poner Que juego Fue el juego De vuestra infancia Y yo Tarde o temprano Lo subiré aquí En el canal Como voy haciendo Con todos los vídeos De juegos de nuestra infancia Hasta ahora Ha sido Un auténtico placer Recordar Jugar De nuevo Después de muchos años A Super Mario 64 Igual de divertido Igual de espectacular Y no es para menos Ahora se entiende Muchas cosas De por qué Marcó Un antes Y un después En la industria De los videojuegos Como siempre Gracias por estar Al otro lado De la pantalla Gracias por acompañarme Un día más En el canal Y si queréis ver Más juegos de nuestra infancia Y las demás series En el canal Ya sabéis Donde estoy Que tengáis Un muy buen día Cuidaros Adiós